Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dos Que Tres, otra semana más con ustedes. Hola, hola, Dos Que Tres, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, trayéndole temas increíbles. Hoy vamos a hablar de cómo afecta, para bien o para mal, el sexo en el amor. ¿Qué te parece ese tema? Está bueno, está bueno, está diferente. ¿Sí? Sí, porque normalmente el sexo debería como que ayudar a la relación o reforzar la relación. Claro. Porque hay veces que, pensándolo bien, sí, a veces la daña. Tú, tú, mira, voy a comenzar preguntándote algo. Venimos con las preguntas en cómo vaya. Si tú tuvieses que escoger, o sea, olvídate que estás casada de tu esposo maravilloso que ama, adoras. Vamos a decir que estás soltera y tienes dos tipos de hombre. Uno, que en la cama es buenísimo, maravilloso, pero de pronto no es afectivo, no es tan detallista. Ambos son buenos hombres, trabajadores, etc. Pero ese no es detallista, no te anda sobando todo el tiempo diciéndote que bella te ves, que linda, tu cara es de mi gusto con tus mechas, etc. Mientras que el otro, sí, muy bello, muy amoroso, pero de pronto una vez cada dos semanas, una vez al mes, si acaso. ¿A qué escogerías? Al buen sexo. ¿Sí? Son masoquistas. ¿Sí? Las mujeres son masoquistas, nos gusta el maltrato. Aunque el otro te traiga rosas todos los... ¿Sí? ¿Por qué me vas a traer tanto y a la final me voy a quedar así? No todo es amor, no todo es amor, también hay que gozar. La vez pasada leí en Instagram una de esas imágenes de frasecitas y vainas que decía, madurar es comprender y aceptar que el sexo y el dinero son sumamente importantes en una relación. Decía eso. O sea, yo entiendo, en verdad, yo nunca he estado casada, bueno, en la relación que tengo prácticamente. Prácticamente... Vamos a ver una boda en Venezuela. No, 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 pero prácticamente convivimos bastante, pues. No, ahorita estamos... ¿Estás casada ni papeles? No tanto, porque él viaja bastante de trabajo y eso, pero de pronto estamos un mes completo juntos, él viaja, yo por acá, sí, y después volvemos, eso. Bueno, pero la cosa es que convivimos bastante y ha sido como la relación en la que he estado más tiempo con una persona, pues. Entonces, yo nunca he vivido con nadie, ni he ido y es que ahí vamos a ser súper... ¿Qué hace falta en la casa? Esas cosas yo no las había vivido, ¿me explico? Y a veces puede afectar un poco que la gente esté cansada trabajando y eso, pero hay que buscar la forma de, ¿no? ¿Cómo tú lo ves desde tu experiencia? No podría decirte porque yo, mira, estamos muy en príti en esas ocasiones, gracias a Dios. Claro. Muy bien. Yo siento que cuando... Muy bien, muy bien por acá, felicidades a la esposa de Inara. O sea, yo siento que de pronto uno puede tener un día ocupado, cansado, eso, pero no puede pasar varios días y días y días y uno se queda como que, oye, ven acá y entiendo. Oye, yo tengo una amiguita, oye, no va a mencionar el nombre, pero ella, cuando vea esto, ella va a saber que es para ella. Ella está en una relación hace tiempo con un tipo un poco mayor, bueno, se llaman como 10 añitos, algo así. El tipo, dice que a veces pasa, es que en tres meses el tipo no la toca y ella trata, ella se le encuera, que no sé qué, que si el tipo es que no quiere. O si acaso es que la toca una o dos veces al mes y el man es súper detallista con ella y le trata súper bien a todo esto. Pero ella dice como que, yo necesito sentirme deseada. Claro, por supuesto. Eres y los hombres necesitan sentirse deseados. No hay nada más aburrido que ser una relación que solamente solo es rosa y palabras bonitas y la acción. Claro. Necesitamos acción, necesitamos placer. La gurú del sexo, pues. No, no, y en estos días yo estaba hablando con un amigo que me decía, Mari Carmen, un hombre cree que le gusta hasta que conoce a una mujer que realmente le gusta. O sea, un hombre cree que, ay, que es el más foco, que es el más no sé qué, hasta que se encuentra con una de verdad. Y el hombre no le aguanta el ritmo. Entonces, me dice mi amigo, yo toda mi vida pensé que me gustaba, hasta que conocí a la chica, que me decía, y a la hora de nuevo, y después a las tres horas, y él oye. Yo tengo una amiguita así, una minfómana, exacto. Tengo una amiguita loquita así que dice que si no me aguanta el trote, no me sirve. Si no me aguanta, hasta la fecha ninguno le aguanta el trote a la pobre pelada. Sí, pero yo pienso que es importante. Ay, uno se siente, bueno, no me ha pasado, pero uno se debe sentir muy mal, muy triste, muy... Que no te quieren, que no te... Sí, sí, sí. Eso afecta hasta tu autoestima. Es una situación complicada. Claro, porque uno se queda como que, ¿cómo me veo? ¿Será que me veo mal? ¿Será que estoy fea? No sé, uno se crea un poco de cosas en la cabeza que a la final no es eso, sino que tal vez nunca sabe. Y también hay mujeres que de pronto no son tan activas en las relaciones. No, tal vez no sea tanto en las relaciones porque sabes que hay mujeres que tienen como ciertos problemas para... ¿Cómo se llama? Para no decirlo vulgarmente. Para... El cuchistriquis. Exacto, exacto, el cuchistriquis, pero como para mojarse, pues, ¿cómo se dice? Sí, sí, la lubricación. La lubricación. Hay mujeres que les cuesta mucho, pues. Yo discrepo totalmente contigo. Bueno, obviamente, sí sé que debe haber cita en cincuenta. Yo vi eso, de hecho, una cosa de programas esas que salen ahí. Sí. Y me estaba, o sea, me estaba instruyendo que hay mujeres que les cuesta mucho la lubricación y por ende ellas, o sea, no son asexuales, creo que se dice. Claro. Por el hecho de que obviamente les duele y esas cosas, pues. Sí, pero a lo que voy es que esa debe ser una en muchas, no sé por qué no, no he estudiado sobre ese tema, sobre las estadísticas en las mujeres, sin embargo, para mí pensar, porque yo tengo una amiga que estaba casada y ella, cuando se dejaron, el esposo habló conmigo porque ella lo había engañado y el esposo me dijo, entonces, yo no sabía que ella lo había engañado, de verdad, y era mi amiga así, hinchi pinchi, y mira, lo tenía calladito. Lo supo hacer. La mujer muy bien, me encanta, me encanta. La mujer mía. Por eso es que los hombres le tienen miedo a las mujeres, porque dicen que está. Porque ni a las amigas, ni a las amigas, te lo juro que eso es tan verídico. Entonces, la chica, él fue el que me agarró y me dijo, tú sabes que yo me dejé con esta mamá, no sé qué, y yo, es que ¿en serio? Y me dice, sí, porque ella me engañó. Y yo, no puede ser que te engañó. Y él dice, de verdad, ¿tú no sabías? Y yo le dije, te lo juro que no. O sea, digo, obviamente, si supiera tampoco te, ahorita te lo negaría también, pero en verdad, en verdad, no lo sabía. Entonces, él me dijo, sí, y mira que ella tenía problemas hormonales, porque ella llegó a ir hasta donde un médico, a verse esos temas, porque a ella no le gustaba, o sea, ella no podía tener relaciones con él. Tal vez ya no le gustaba, o había algo que... La tipa estuvo yendo a todos lados, y entonces, después, cuando yo hablé con ella, ella me dijo, sí, amiga, yo le engañé, pero es que él, cuando nosotros íbamos a tener relaciones, él quería ir al choque y ya, mientras que este otro tipo me abrazaba, me besaba, decía cosa, esto, 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 lo otro. Entonces, por eso, digo, obviamente, deben existir temas de salud, pero yo pienso que es súper poco en comparación a las mujeres que creen que tienen un tema de salud. Lo que pasa es que no han encontrado como al hombre que les despierte de eso y también... Sí, porque, ¿qué pasa con esos manes que llegan y que solamente van para el choque y que solamente tú tienes que sentir placer o que eso es de dos? Tanto la mujer como el hombre tienen que salir felices. Pero hay manes y que... Ah, no, o eso y que... Quick. Eso es como que... Y una tras otra vez, tras otra, porque, oye, se puede entender un día que tenía rato de no verla, una vaina así. Sí, pero de nuevo. Y que de nuevo... Pero después, al día siguiente o en la mañana... Y vienen con la frase, es que, es que me gustas mucho. No les creemos, no les creemos, ya tú eres así. Ya tú vienes así. No, no, pero yo siento que si el hombre le despierta a la mujer... Y miren, chicos, chicos que están en sus casas, escuchen consejo. No es únicamente físico el contacto. O sea, para mí. No es solamente que tú la toques... Tú puedes haberte visto cien mil videos de YouTube, tutoriales, haber leído dónde tienes que tocar, a dónde tienes que... No es únicamente eso. También eso va en parte a lo que tú le digas a la mujer, cómo tú la hagas sentir. Donde tú chicas... Dice que yo tengo una amiga que ella estaba casada. Bueno, ella se divorció y ya está casada con otro tipo. Pero ella había tenido un bebé. Y mi amiga, espectacular. Yo una vez después de ella haber tenido el bebé, nosotros fuimos a la playa. O sea, el cuerpazo espectacular. Lo único que obviamente normal, cuerpo de mamá, su par de estrías en la nalguita, celulitis, vaina. Pero divina. Oye, el tipo le decía, es que... Y le tocaba las nalguitas. Y esas celulitis... Ay, ponte a hacer ejercicio, no sé qué. Mira, para ver qué crema... ¿Qué te pasa? Esa vaina le quita automáticamente las ganas a la mujer. Pero que sí. Eso es así. Yo pasé por algo similar. Con un ex. Mi hermano... Yo le agarré asco, marica. Le agarré asco. Y es que a otro nivel que yo no podía ni siquiera olerlo. Tú sabes que yo tengo algo muy peculiar que si yo no soporto la respiración de otra persona no me gusta. Yo no sé por qué. O sea, no sé si me entiendes que a veces es que te vienen a abrazar o que sin querer se duermen y es que es face to face. Y esa respiración, ese olor... Yo no se lo aguanto a cualquiera. O sea, realmente solamente se lo aguanto a dos personas. A mi esposo actual y a mi hijo. Y a veces a mi hijo que yo digo, Dios mío, lávate la boca. Porque yo soy bien peculiar con eso. Pero esa persona se acercaba a mí a hablarme. Y a mí me daba mucho asco. Yo no sé si era ella de tanto que me quemó. Que le tenía rabia. O era en verdad que era como que no me gustaba ni que me tocara ya. O sea, sus acciones trajeron esta reacción de asco. A veces ustedes la hacen y piensan que bueno, me perdonaron. Pero hay mujeres como yo que agarra y les cogen idea a los manes. O sea, yo les agarro asco de alguna vez a los tipos. Y eso luego, obviamente, afecta a la parte sexual. Que no sé qué. Y luego si te queman es porque tú le hiciste. Y empiezan los problemas. Es mejor que abran sus caminos. Y si no se puede ya, no se puede. Porque ya recuperaron esa confianza. Sí, yo también pienso en ese tema. Y en la parte sexual igual. Yo pienso en ese tema de cuando uno, perdona. Y eso me pasó. No un tema de infidelidad. Sin un tema de agresión. No me llegó a pegar, pero sí. O sea, nada más faltó el contacto físico para que me pegara. Porque como se puso de monstruo. Y yo en el momento ese no lo dejé. Y luego quiere, me dejé abrazarte. Dejé ascovarte. Que mami, perdóname. No sé qué. Y empezó a la asobadera y la manada. Y así de. Yo en el momento no lo dejé. Pero, o sea, a mí me tomó como unos dos, tres días analizar que yo había pasado por una agresión. Entonces, a veces pasa eso con el tema de las infidelidades. Uno en el momento, eso es como cualquier proceso de duelo. Te quemaron. Tú vienes. Tú lloras. No. No te vas. O sea, pasan los mismos procesos del duelo. El shock, la negación, la culpa y ya después la negociación. Entonces, tú vienes y tú, ay, que no sé qué. Y tú sigues con la persona. Yo sí no siento eso. Yo cuando, ya pasa, cuando yo me dejo con la persona siento como un alivio. Exacto. Así como que, wow, en verdad necesitaba salir de ahí. Y me pasó dos veces que en verdad yo no me sentía cómoda y yo no veía de qué manera sentirme ya cómoda con la persona, ni sexual, ni químicamente. O sea, ya era como que no servimos en lo absoluto. Y cuando yo me dejé con esas personas fue así como que sentí una paz increíble. Entonces, obviamente que siempre hay uno que se resiente más. Claro. Entonces, yo era la mala, yo era la... Sí, sí, es que eso pasa. Porque, mira, a mí también me dijo, lo que me dijo esa persona, yo le dije, es que tú me hiciste esto. Es que, Mari Carmen, pero eso pasó ya hace una semana. Exacto. Y tú me perdonaste. Y tú me perdonaste. Pero es que uno en el momento, uno ha vivido tantas cosas, ponte a ti, te fueron infiel. Tú en el momento dices, sí, sí, te perdono. Pero después tú analizas y tú dices, ay, no, yo no debía haber perdonado a la persona. Y ya después eso va afectando a otras cosas. Yo no quería abrazarlo ni besarlo. Yo no quería que me tocara. Yo no quería nada. O sea, era como que échate para allá. Y me pasó eso también. Me dio, me empezó a dar asco. Que él mismo me decía, es que, oye, pero ya no, yo no quería ni besarlo. Y yo así, yo mejor no nos veamos más porque es que no quiero estar contigo. Sí, uno les agarra su tirrea. Y eso afecta bastante en las relaciones. Mira, hay muchos factores. Amorosis sexual en todo. Hay muchos factores que pueden afectar. O tal vez tienes buenas químicas sexuales. Pero ya con la falta de respeto ya tú te sientes como que, dale, vamos, vamos pa'l cuero y ya. 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 A la final de tanto vamos pa'l cuero y ya uno se queda como que, me siento como que, como vacía. O sea, tú puedes tener buen sexo o buen amor o puedes tener valiosamente las dos con la misma persona. Pero ya cuando tú se te va el amor con la persona y solamente tienes una química sexual ya es como que, es como que te están usando pues. Y luego viene el otro, te calienta la oreja amorosamente y adivina, se va a la porra absolutamente todo. Digo yo. No sé si mentas el dinero. Sí, sí, sí. Sí, para mí también. Yo hablo un poco enredado, pero yo sé que ella me entiende. Para mí es muy importante que haya la parte afectiva, amorosa, que yo me sienta bien en el diario vivir con la persona para luego cuando yo esté con él por lo menos ya yo me sienta cómoda. Imagínate que esto se hay que tirar, 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 tirar. Claro. Ya, no se hablen, dizque, en todo el día. Claro. No se hablen en la casa o no se chaten ni nada, pero cuando se ven, dizque, bueno, vamos a, vamos pa'l choque. Y hay, sí, hay muchas cosas también que afectan, por lo menos en nuestras hablamos de mujer hacia hombre, los hombres también nos pueden decir, un día podemos traer un invitado que nos diga que les puede afectar también a ustedes, pero a las mujeres por lo menos nos afecta el tema del físico. Si no nos sentimos, el hombre que nos diga que estás gorda, te estás engordando, no sé qué vaina, error total. Si tú quieres que esa mujer no se sienta cómoda contigo, dile eso. La vez pasada yo estaba con unos amigos y mi amiga, estábamos así en un grupo, mi amiga iba a comer y se pidió, yo sé, ponte con unas quesadillas. Y era una orden de cinco, ella se comió la primera, después iba para la segunda, yo estoy comiendo tranquila. Y el man viene y le dice, ¿qué? Otra te vas a comer, no sé qué, mira que después te engorda. Yo, mire, que mirando yo es que, oye, o sea, yo por lo menos cuando estoy a dieta, yo le digo a mi novio, mi amor, ayúdame. Si tú ves que yo, tú recuérdame, pero con amor, o sea, mami, acuérdate que estás a dieta, no sé qué. Y él se me acerca y me dice, mi amor, acuérdate que estás a dieta, tú puedes comer eso, no sé qué. O sea, pero lo hice bien, pero esa vaina es que uno no te adieta ni nada y que te empiecen a decir, mira, que te vas a engordar. No, fuera de orden. Mira, yo pasé por algo así con un ex, yo, va a ser obvio, yo quedé muy delgada del embarazo, muy delgada. Yo llegué a enfermarme por el hecho de que mi embarazo fue de alto riesgo. Yo pasé por muchísimas cosas en mi embarazo y sola. Y cuando él regresó, porque él estaba afuera, en vez de darme la paz que en nueve meses no tuve, después de pasar por tanto, me inyectaban la barriga, etcétera. Yo pasé por muchas cosas en el embarazo. Y yo le quedé realmente quedé firi firi, o sea, una flaquita, pero es que se metaban los huesitos aquí. Pero ya era una condición de que, o era el bebé o era yo, y yo decidí los dos, pues, lo que Dios quiera. Bueno, la cuestión fue que el man agarraba y me decía que, mira, es que después de haberme quemado, después de haberme hecho tanto daño, el man dije, sí, porque mira, te ves anoréxica, que no sé qué, que no sé qué. Y yo, gracias a Dios, gracias a Dios, yo de lo malo siempre saco lo bueno. He tenido, gracias a Dios, y yo siento que es un don de, cuando estoy peor, es donde más fuerza saco. Y yo agarré, y yo me fui levantando poco a poco, empecé a ir al gimnasio, porque, ¿sabes? Cuando uno va al gimnasio, se le abre el apetito y los músculos y no sé qué, cosa que ya no hago. Este fue al gimnasio, empecé con las proteínas, empecé a cuidarme más, empecé a hacerme masajes, empecé y empecé y empecé a hacer un montón de cosas, agarré y cuando ya, o sea, nosotros teníamos cero relaciones en casa, o sea, era una vida súper tóxica, de que no nos dirigíamos literalmente a la palabra, él hacía lo que tenía que hacer con su poco de mujeres, yo me enfocaba en trabajar, en mi hijo y en mi físico, pues, porque a la final, mi físico llegó a importarme mucho más que a la familia, porque a la final, si él no respetaba a la familia, a mí tampoco tenía que interesarme a una familia que no iba a funcionar. Entonces, llega el punto de que cuando me recuperé, me fui a la casa, rehice mi vida, etc., etc., me arreglé. Te digo, Mari Carmen, que yo iba al doctor cada 15 días porque yo no subía de peso, y yo comía y el doctor me decía, es que estás estresada, necesitas bajar el estrés, que no sé qué. Porque yo, o sea, yo cuando estoy muy enferma, o cuando me estreso, suelo, se me va el apetito, o sea, o cuando mi hijo dice que se enferma, cosas así, yo no como, o sea, es algo, yo siento que es hereditario porque mi mamá es igual, mi mamá cuando se estresa, o tiene problemas o algo, se le va el apetito, se le cierra el apetito, pero a mí me da un poco más fuerte y yo adelgazo, es que yo tengo un poco de estrías en las nalgas y en las caderas por el hecho, bueno, en las caderas, en las nalgas, por el hecho de que yo engordo, adelgazo, engordo, adelgazo, y yo solo engordo de abajo, pues. Entonces, el mantame me decía que sí, porque mira, tú poco estrías, que no sé qué, o sea, buscaba siempre la manera de dañarme, pero nunca lo consiguió. Yo nunca le daba el gusto de hacerme daño, más daño le hacía a él no haciéndole caso y dándole a entender como que, hey, brother, estás mal, busca de Dios, esas eran mis palabras, es que busca de Dios, busca de Dios, busca de Dios, bla, 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 bla. Cuando me fui a la casa divina, ¿qué? No, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Ahí eres el ser más hermoso que han visto en el mundo. Eso, cara de Nancy, yo así, mira, vamos a pasar la página. Ahí eres lo más bello. Y cuando pasé la página, yo era la peor mujer del mundo, que era la peor. Después de todo lo que uno aguanta como mujer a veces con ciertas personas, cuando ya te ven bien, tú eres una porquería mujer, tú siempre te van a ver mal. Sí, van a hablar mal de ti. Y una cosita que hiciste, yo... O una cosa que vean. Ajá, yo con esa persona que te digo que me gritó y me habló y fue súper agresivo, la única vez en mi vida que yo he sentido eso. Cuando... O sea, en el último mes de nosotros, ya yo, como ya habían pasado cosas, ya yo estaba un poco alejada. Y él no vivía tampoco en la ciudad, así que estábamos como un poco alejados. Prácticamente habíamos terminado, porque hablábamos como una vez al día, si acaso. O sea, ya no era una relación. Y yo empecé como la última semana ya antes de terminar, hablar con alguien. Y ya yo le había dicho a él, mira, no sé qué, que vamos a dejarnos, no sé qué, veniendo. O sea, alguien es tu nuevo novio. No, 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 no. Bueno, mi nuevo novio siempre... Y yo, ay... Ay, te fuiste. Mira, me puse nerviosa, siempre hemos hablado, pero... Ay, me puse nerviosa, apenas lo nombraron, Samuel. Ay, mi amorcito, me pones nerviosa. Oye. No, 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 pero ¿qué te digo? Que yo estaba como hablando con alguien, pero nada, no había pasado nada, pero, o sea, la coquetería, la vaina, y no sé qué. Eso lo habla y lo dice con todo el mundo y bla, 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 y mira que esta me estaba quemando y hasta me escribió, porque él me escribió casualmente para Año Nuevo, para Navidad, para una historia, ay, qué bonita te veras, payasadas, tú sabes. Y... No, a mí ya no me escriben nada, ya superaron. Sí, sí, ya no me dan dolores de cabeza. No, no, entonces me escribió vaina, y después yo le dije, y él dice que sí, tan feliz que te ves supuestamente con tu novio, bien que lo estás quemando igual que a mí. Chuleta. Entonces es que a mí el man este agarró y me decía que yo lo estaba quemando, y yo, ¿con quién te estoy quemando? Es que yo me la paso con mi hijo de gimnasio y trabajo, porque agarrado, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 6, 7 de la noche, y de las 7 de la noche me tocaba ir al gimnasio. Y lo único que tenía que hacer era una cosita, y el man agarraba y su responsabilidad, dejaba toda su responsabilidad por otro lado, y se iba allá, tú sabes, a hacer un par de vainas. Yo sí tengo algo, no sé si lo he hablado en los otros podcasts, que es, yo sé, yo sé que es un gran error que yo cometo, y es que cuando ya yo estoy harta de alguien que me ha hecho tanto daño y tantas cosas, a las finales, de pronto, obviamente cuando ellos ven que uno lo está dejando vaina, yo, es como una reacción mía, como para que, ya, desvínculate de mí. Esta es la reacción de Mari Carmen. Yo le digo, ponte que, El celular. No, yo le digo, yo le digo, ponte que vean algo, y ¿quién te está llamando? Yo no es un muchacho con el que yo estoy saliendo. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, y le invento un cuentón que ya ando con alguien que ya, ya cachaca y todo, o sea, ya le invento un cuentón, como para que se largue y no me hable más. De hecho, ya el novio de Mari Carmen debe saber todo esto, ya sabes que cuando yo me diga... Ay, él me conoce muy bien. Eso es mentira. Ya de eso. Ya te aconchando, él me conoce muy bien, él sabe qué cosas yo hago y qué cosas no. No, pero por lo menos eso también me pasó con otra persona antes, que él, o sea, ya nos habíamos dejado, porque, por temas de nosotros, pues, entonces él andaba como confundido, vaina, no sé qué, había iniciado la pandemia, se había quedado sin trabajo, no sé qué. Entonces, como que él me llamó para mi cumpleaños, me mandaba mensajes a las 12 de la noche, vainas así, y para mí era muy difícil, porque tú sabes que uno todavía está enamorado, no había pasado nada realmente, ni de quemadera, ni de agresión, ni nada, simplemente había sido por un mutuo acuerdo que nos dejamos. Entonces, yo siento que esas rupturas todavía son más difíciles. Así que ya llegó un punto que yo le dije... Y yo le dije, es que no, es que yo estoy hablando con X persona, que era una persona a la que él le tenía mucho celo. Y yo le dije, estoy hablando con X persona, ya, no me hables más. Pero en verdad era como que, ya, no me digas más nada. Y efectivamente, esa fue la última vez que él me escribió, como para rogarme y decirme, porque yo sabía que ese rogar era yo volver a hablar con él y que él siguiera con su confusión, con su vaina. Así que yo, mira papi, esto, esto, lo otro. Pero regresando al tema de qué cosas pueden afectar también. La toxicidad. Sí, totalmente. Pero, ojo, la toxicidad siempre viene por... Bueno, hay gente que es tóxica de nacimiento y hay gente que es tóxica por acciones de la otra persona. Por ejemplo, concha, le tengo una amiga que es súper tóxica. Pero, dice que, no, o sea, en el sexo, en amistad, en amor, en todo. ¿Y tiene pareja ahorita? No. No, el tipo llegó a un punto que me dijo, dice que, ay, Nara, yo la puedo querer mucho, pero ya yo me siento asfixiado. O sea, da bien que el man te haga tu par de vainas o la mujer te haga tu par de vainas. O sea, pero ya vivieron una toxicidad todos los días y que sí, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y es un error que a veces cometemos las mujeres y los hombres de agarrar y que por acciones, este, que uno dice que perdona, no las llegamos a perdonar realmente. Claro. Y tenemos una vida tóxica innecesaria en vez de como que corta palitos, pues. Pero yo siento que la toxicidad es lo que más influye respecto tanto sexualmente hasta amorosamente. Yo tengo un amigo que él siempre me habla y me cuenta las cosas. Ya no tanto porque ya lo empiezo a ignorar. Ay, me da mucha pericia estar escuchando problemas todo el tiempo. Oye, pero la chica se pone tóxica cuando él sale con sus amigos. O sea, y yo le dije en estos días, yo le dije, ella no te dijo hace dos semanas lo mismo, que te pidió disculpas. Porque entonces cuando la man, el man se cabrea y como que se aleja, la man le escribe un párrafo. Lo siento. Entonces, yo le pregunté, oye, ¿ella ha estudiado psicología o algo así? Y es que no, Yuki, pero es que usa palabras que te usan los psicólogos. Y es que voy a empezar a adentrarme a mis sentimientos porque es verdad. Yo soy una mujer, no sé cómo que sabe, pero voy a comprometerme. Yuki, es que, man, ella te acaba de decir esa vaina hace dos semanas y antes de eso hace una semana y antes de eso para tu cumpleaños. Y yo le dije, tú no te has dado cuenta que es manipulación. Cada vez que tú sales con tus amigos, la man se enferma. O sea, a la man le da una vaina. La man, ay no, qué pirisa, yo te voy a decir. Yo ahorita, y sinceramente, en diez meses con mi novio, nosotros solo hemos tenido tres situaciones que ni siquiera han sido peleas. Una sí fue peleita, peleita. Pero las otras como situaciones. Pero yo no puedo vivir con una persona peleándome todos los días. Ay no, yo me, a mis 30 años no, esa vaina era como cuando yo tenía 20. No, ni eso. Pero a mis 30, qué pereza. Yo siempre, exacto, hay quienes las necesitan. Pero yo siento que ya eso es como un tipo de que necesitan una atención. Pues ya la persona que es así ya por dañar o por necesidad, es por algún tipo de atención médica que necesita una cosa. Porque no es normal a una persona que le guste estar en tiquiti, 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 tiquiti todo el día. Este, hay otras que se van a lo extremo. Por ejemplo, es que, ¿dónde tú estás? Le pasó a un amigo, este, que las muchachas... Tú la conoces, tiquiti, la muchacha agarra, este... Ahora me dices en secreto. Una farandulita ahí. La tipa agarra y el maestro estaba tranquilo en su casa. Los padres habían llegado de Estados Unidos. Y los padres de él se habían, o sea, habían adelantado el vuelo. Llegaron a la casa y la tipa pensaba, es que bueno, si los papás supuestamente llegaron el 20 de mayo, los papás llegaron el 14 de mayo, por decirlo así. La tipa no le creía, no le creía. Y que, ¿dónde estás? Que, no sé qué. Que, ¿qué vamos a hacer esto? Que, no sé qué. Que, buque, ah, que, no sé qué. La tipa agarró súper tóxica. O sea, ya lo tenía harto. Pero lo que derramó el vaso fue que la tipa fue hasta la casa de él. Como a la medianoche. Para ver si él estaba él. Y como no estaba el carro de él. Ella agarra y lo llama. Y le dice, ¿dónde estás? Y dice, hey, estoy en mi casa. No seas mentiroso. Que, ¿dónde estás? Que, no sé qué. Que, hey, estoy en mi casa. Aquí están mis papás. Dice, que, no sé qué. Y nunca le dijo que ahí no está el carro. Pero es que el carro se lo había llevado la hermana. El carro de él se lo había llevado la hermana. Y él estaba tranquilo en la casa con los papás. La tipa agarró y reventó los vidrios de la casa del tipo. Con los papás ahí. ¿Y se dejaron? No, claro. ¿Cómo no se me van a dejar? Ese tipo la quería matar. ¿Cómo tú vas a romper los vidrios en la casa del man con los papás ahí? Si el man te está diciendo que ahí están los papás. Y el man no le había hecho ni una falta a la tipa. Ya era, ella es tóxica. Sí, que no era. Loca, tóxica, ya natural, de nacimiento. Ay, no diré nada. Porque si es amiga mía, tú dices que la conozco. ¿Es amiga mía? No sé si sea amiga tuya, pero de que la conoces, la conoces. Ah, bueno. Sí, la conoces. Ay, no, después hago un comentario. Es que como dice la conoces, pensé que sabía que... No, mira que yo tengo una amiguita que la quiero mucho. Ojalá no veas esto. Porque la adoro. Oye, pero un buen día... No lo voy a mandar este podcast para que lo vea esta vez, ¿no? Oye, un buen día viene y me escribe en la noche, tipo, yo no sé, 11 de la noche. Y me dice, hola amiga, ¿cómo estás? Yo acá... Oye, es que quería preguntarte. Yo vivo en Veracruz. O sea, después del puente. Por Praia, por allá. Bueno, esto no es un anuncio pagado, pero por allá, por ese área. La chica me... Yo no sabía eso. Está bien lejos. Yo estoy lejos. O sea, y la chica me dice... Bueno, mi novio vive más cerca y me la paso también acá, pero allá normalmente. En ese momento estaba allá. La mamá me escribió y dice, oye, es que quería preguntarte para ver si me podías llevar a ver si está a sí mismo, para ver si estaba el carro del tipo. Y eso en la casa del tipo. Y yo le dije, ¿cómo así? Y la mamá me dice, no, lo que pasa es que ya él se conoce el carro de X amiga Ainara. Ya se conoce el carro de Ainara y ya sabe cuál es. Entonces no podemos ir en el carro de Ainara porque se va a dar cuenta. Así que tenemos que ir en un carro diferente. En ese tiempo yo tenía novio, un novio de X sufa hace muchos años. Y yo le dije, yo es que, ey, vamos a ponerle Cecilia. Ey, Cecilia, yo nunca he hecho esa vaina con mi novio X, ahora lo voy a hacer con tu novio. Es que no, pero yo te doy plata para la gasolina. Sí, porque uno nunca sabe qué reacción puedan tener también. Y me dice, yo te lo hago, yo te doy para la gasolina. Y yo, es que es que no es la gasolina, es el tiempo, es la paz, es todo. Claro. Como tú dices. Y si el man sale con un arma, no sabe quién es él y alguien me está siguiendo. Yo no sé. Exacto, porque uno se da cuenta cuando uno lo sigue. Sí, qué locura, que yo ya salía a ver hombre de otra. Yo no sé, pero yo, no critico a quien lo haya hecho, pero yo hasta el sol de hoy todavía no he salido de mi casa. Yo tampoco. A buscar a nadie. Una vez me dijeron, dizque, oye, aquí está tu pollo, ¿en qué pasó ayer? Policía anda apagada. Digo, aquí está tu pollo, ¿en qué pasó ayer? Pesando, si me mandan, dizque, la foto del mambo, esta no sé cómo la tipo. Y yo así, ve. Yo, oh, wow. Yo así, ve. Me acosté a dormir. Luego, a las 3 de la mañana, ring, ring, me sonan en el teléfono. Me llaman en videollamada, otra persona. Y yo, oh, wow. Y yo, pretty, le tomé screenshot. Para decirle al día siguiente, para que no venga, dizque, eso no fue así. El cara de Nancy llega a la casa, yo sí, yo duermo tranquila, dice el productor, que si yo pude dormir, el director. Yo pude dormir en paz, porque yo estoy en mi casa tranquila, y el que está haciendo mal es él. Claro. Eso fue una ayuda para dejarlo. Yo estaba buscando, viendo cómo yo me dejaba ya con él, porque habían pasado muchas situaciones. Claro. Y eso fue como que una bendición. Sí, sí, yo siento que eso pasa. El tipo llega a la casa y que... Dizque, hola amor, al día siguiente. Y yo, ¿cómo estás? Tu amor de la... Y yo, ¿cómo estás? Dizque, bien. Digo, ¿qué hiciste anoche? Empieza, tú sabes, así empezamos nosotros. Digo, ¿qué hiciste anoche? Y ya sabemos todo el cuento, pero vamos a ver hasta dónde llega él. ¿Qué hiciste? Dizque, no, me fui con los... Con los frenes y que... ¿A qué fue que me...? Ah, no. Le fui a dejar una pieza del carro a un fren. Y yo, ¡oh! Y yo, ¿dónde se la fuiste a dejar? Y aquí... No, mentira. La primera le pregunté, ¿a qué hora se la fuiste a dejar? Dizque, no, por ahí a las ocho. Yo, ¿y a dónde? Dizque... Ah, se le cortó la voz ahí. Dizque, no, él estaba en quepa. Y yo, ah, ¿te quedaste en quepa? Y que, no, tú sabes que a mí no me gustan esas cosas. Y yo así, ¿no te gusta qué? Yo así, mira, te voy a decir algo. Por lo menos, ojalá que... Bueno, después de eso no volviste a estar con él. No. No, ya yo tenía mucho tiempo que ya era como que... El problema es que esas personas... Hombres, mujeres, animal, cosa... Andan por ahí de promiscuos y promiscuas... Y después vienen con una cochinapa... Y no es por criticar ni nada, pero... O sea, también con el tipo de mujer, ¿me entiendes? Claro. Yo solamente agarré mi celular y puse la foto... Y yo se la di. Y me dices que... Cha... Y que tú y tus amiguitos, que no sé qué... Y es que tú me estás hablando a mí que yo y mis amiguitos... Y mis amiguitas... Y tú no te has visto la foto... Tú eres un descarado... Déjame decirte que tú eres un descarado... Y es que no, que no sé qué... Y él tenía problemas de ira... Empezó a ir a gritar a mi guay... Y es que mira, ven... Vete de aquí... Vete de mi casa... Vete de mi casa... Porque, o sea... Tú me estás quemando... Con una cualquiera... Literal... Sorry... Y tú me vas a venir a decir a mí en mi cara... Que mis... Por mis amigos... Que mis amigos, ¿por qué me mandaron eso? Y que tú estás viendo la... Ah, bueno, el que me mandó la foto fue el que le rompieron los vidrios de la casa... Imagínate quién... Ay, pobrecito... Y yo... Muchas gracias, amigo... Muchas gracias... Yo, gracias, Panamá... Ah, porque este día... Que la tipa le reventó los vidrios a la casa de él... A mí me tocó ir... A la casa de él... Y yo, ¿qué? ¿Pero qué está pasando? Porque la tipa me conocía y eso... Y yo, ¿qué? ¿Qué pasa? Y yo estaba con la hermana... Detrás de eso... Y yo... Así de ahí... Y yo, ¿tú estás bien? ¿Tú te sientes bien? ¿Cómo tú le vas a venir a reventar los vidrios al pelado? Que... Ay, yo no sé qué me pasó... Es que me dijeron que lo vieron... No sé dónde... Un party de Villalucre... Que no sé qué... Que estaba... Ay, Dios mío... La gente se vuelve loca... Dice que sí... Pero es que no, no ve el carro... Y tú, por no ve el carro... Ustedes tienes que reventar los vidrios de la casa de los papás... Y la tipa así... Y el man le iba a llamar a la policía... Y el papá de él... Dice que... Ey, deja eso así... Mañana lo arreglamos... Porque... En verdad se podía llevar presa a la pelada... Y se le iban a cagar la vida a la pelada... Claro... Pero... Y a veces llaman hasta a los vecinos... Sí, no, es que todo el mundo estaba afuera... Eso fue una... ¡Qué locura! No, y aún... Todo el mundo estaba afuera... Porque obviamente es que hay una tipa villenga... Y te empieza a romper los vidrios de la casa de tus papás... Aclaro... Pero es que aún... Si él hubiese estado haciendo algo... Uno tiene que estar reventando vidrios... La que queda como loca es la tipa... O sea, aún si el tipo hubiese estado haciendo algo adentro... O sea, mira... Yo tengo una opinión... Si tenía alguien adentro, la dejo ahí porque... Sí, y yo... Yo tengo mi opinión al respecto de esas cosas... Mira, tú puedes estar en una relación... Tú puedes estar en un matrimonio... Tú puedes tener seis hijos con la persona... Ocho empresas... Una casa en la playa... Lo que tú quieras... Pero la persona... Sigue siendo la persona... No es tu persona... No es tuya... O sea, tú no puedes controlarle... ¿Te quemaron? Claro, te va a doler... Te va a herir... Vas a llorar... Vas a gritar... Vas a ir a una terapia con un psicólogo... Va a afectar tu salud mental... Después no vas a confiar en otras personas... En otros hombres... En otras mujeres... Lo que sea... Pero esa persona sigue siendo dueña de sus actos... Tú no eres dueño de sus actos... Ni dueña de sus actos... Tú no tienes que reventarle el carro... Tú no tienes que pegarle... Tú no tienes... Lo más que yo podría pasar en una situación así... Oye, es que tú vengas y tú de pronto... Le grites... Porque es tu momento de enojo... O sea, acaba de pasar... Pero tú no tienes nada que hacerle daño a la persona... Tú no tienes que tirarle una vaina... Tú no... Nada... Nada... Tú no eres dueño de esa persona... Y yo sé que va a caer un montón de gente... Que va a decir... No, Maricarmen... Pero es que... La lealtad... La lealtad... Nada... Tú no eres dueño... Tú no puedes ir por la vida... Controplando... Es que... Si no te son leales... Tocando el punto de la lealtad... Si no te son leales... Tú no tienes que estar con esa persona... Tú no eres dueña de esa persona... Para obligar a la forma de no ser leal... No puedes... O sea... Ya... Te la hizo... Llora... Tú, fre... Lo que quieras... Pasa página... O sea... Yo... Como jóvenes... Todavía hay que... Te la hace... Y tú tienes que 60 años... Y has perdido 40 años casada con el mismo hombre... Todavía ahí se entiende... Que chuzo... Eso sí está feo... Pero si tú tienes 2 o 3 añitas... Pero aún así... Las mujeres con 60 años... Y los hombres con 60 años... Consiguen a alguien y se caen... Sí... Pero... Sabes que... Ya a esa edad... Es un poco más difícil... Porque ya tú has perdido... Por decir perdido... 40... 50 años con una persona... Para que luego te dejes... Y que por una paladita... Por decir así... Eso... Eso duele... Claro, claro... Le dices... 40... 50 años de tu vida... Para que te traiciones de esa manera... O sea... Eso está... Concha... Pero por eso yo siento... Que no las tocan... Porque... Hay muchas mujeres... Mayores que pasan por la situación de que... No las tocan... No las hacen sentir deseadas... No sé qué... Y se decaen... Y son mujeres hermosas... Y yo necesito en verdad que... Esas mujeres... Mayores... 50... 60 años... Que se ven bien... Porque hay mujeres que se cuidan... Que están en el gimnasio... Pero tú las ves y se ven súper decaídas... Súper apagadas... ¿Por qué? Porque el marido no le da la atención... O no le da el amor que ellas necesitan... Por estar dándose las peladitas... Si tu marido no te da ese amor... Ni o esa atención... Mami... Consíguete un peladito... ¡No! ¡Mira! Mira a ver... Yo dan un consejo de que aquí... Motivo... ¿Cómo se dice motivación? Siguete uno de 35 tú... No... 35 no... Porque ya va perdiendo el colágeno... Tiene que ser menos de 35... ¿Para qué? No de 25 te consigues... Mami... Si ese también... Mira... Es tuyo... Tú vas a una universidad y... Algunos te consigues... Algunos no... No... Pero yo siento que todas esas cosas afectan... Las relaciones... La intimidad... Entre dos individuos... Pero que así... Todas esas cosas... Mira... Las infidelidades... El tema de la seguridad... También de la otra persona... Porque... Si por lo menos... A mí... Yo he conocido... Yo he estado en una relación... De pronto que... El hombre es el inseguro... Sí... Eso es más difícil todavía... Yo tuve a mis hijos a los 17 años... Y a mí me quedaron estrías... En el abdomen de embarazo... Y esto yo... Mira... Yo me siento muy rica... A mí no me importas... No estás... Yo estoy muy rica... Es un rey el tigre... Pero... Pero no... Pero yo veo que... Hay hombres... Que de pronto... A mí... Me ha pasado... Que me han dicho... Ay... Es que me estoy engordando... Y a la hora de la hora de eso... No importa... Cuando tú quieras a una persona... Obviamente yo siento que... Tú tienes que cuidarte... Tú tienes que cuidar tu aspecto físico... Tampoco es que te vas a tirar el abandono... Y engordar como una chacleta... O sea... Tienes que cuidar tu aspecto físico... Tienes que... Mantenerte limpio... Mantenerte limpia... Siempre cepillarte... Arreglarte... Ponerte bonita... Ponerte bonito... Porque por lo menos... También se ve a veces que... Hay hombres... O mujeres... Que se arreglan para salir... Eh... Pero en su casa... Por lo menos... A mí me pasa que yo... Me despierto temprano... Me arreglo... Para que mi novio me vea... Antes de... Yo salir de la casa... Y él también... Pobrecito... Quería el bebé siempre toda tirada... Sí... Pobrecito... No... Voy a tomar esa... Me voy a levantar un poco más temprano... Me voy a echar ruborcito... Para que tú sabes... Para que lo vean bonito... Y me hago la dormida... Y cuando... Cuando me despierto... Y es que... Oh baby... Pero tú dices que ustedes también... Ah... Nosotros estamos súper bien en todo... Así que... Eso lo compensa... Sí, sí, sí... Yo no creo que a él le importe mucho... Directa... Le paso algo por acá... Yo pienso que... No le importa mucho... Pero todas esas cosas también... Bueno... Afectan... Lo que tú le digas a tu pareja... Hombre o mujer... Porque también... Los hombres se deben sentir afectados... Por esas cosas... De pronto... Los que no se sienten valorados... Es que... Ay tú... Tú eres... Mira que la vez pasada... Una amiga... Ya como para terminar... Me comentó... Que ella... Se emborrachó... En una fiesta... Familiar del tipo... Y como... El tipo... O sea... Ella... Le daba celos... Y vainas... Ciertas cosas... El tipo nunca le había hecho nada... Pero ella dijo al frente de todo el mundo... Y es que... Venga acá... Que a ti no se repara... Que tú lo tienes chiquito... Y dice que... Después de eso... El tipo ya no quería nada... Claro... Es una falta... ¿Cómo te le va a ir al tipo? Por lo menos que le diga... Chiquito pero juguetón... Ay no... Pero que tú le vengas... A la persona... No, no, no... Tienen que cuidar mucho... Lo que le dicen a su pareja... Sí... Porque después... Se puede sentir afectada... O afectado... En la intimidad... Y después también que... Ay... Es que llevar una relación... No tiene ganas... Sí... Verdaderamente no es fácil... Mi novia no tiene ganas... Por decirte nosotras... En el caso de novia... Porque somos las mujeres... Y vamos a defender a las de nosotras acá... Dice... Ay mi novia no tiene ganas... Ajá... Pero tú no viste... Que hace seis meses... Te aguantó una infidelidad... Tú no viste... Hace ocho meses... Ajá... Te aguantó grito... Tú no viste que la semana anterior... Tú le dijiste que se está engordando... Que la man se cambió el color del pelo... Que se hizo uña... Que se hizo todo... Y tú no fuiste capaz de decirle... Ay mami... Te ves bonita... Alístate que vamos a... A comer en tal lugar... O sea... Tú no viste todas esas cosas... Entonces estás diciendo... Ay es que mi novia no... No le dan ganas... Que mi novia nunca quiere... Que mi novia no sé qué... Oye... Yo creo que todas esas ganas... Se alimentan... Fuera... De la cama... No tiene... Muchas veces que ver en la cama... Eso se alimenta... A veces el apetito sexual... Se va por falta de... De... De atención... Por falta de detalles... De amor... De todo... Pues no... No siempre el apetito sexual... Se va porque no... No te gusta a alguien... Tal vez también por los tratos... Y por la falta de tratos... Y ya para concluir... Con este tema... Voy a hacerle... Una pregunta... A Inara... Súper... Directa... ¿Te la hago o no te la hago? ¿La vas a aguantar o no? Toca aguantarla... Con tu señor esposo... O cuando era novio... O lo que sea... ¿Lo has hecho... Estando molesta con él? Sí... Dice... Eso no tiene nada que ver... Sí... Eso no tiene nada que ver... Pero así bien brava con él... Sí... Brava... Y después de eso... Y después de eso... Y después de eso... No... Después se me quita los bravos... Y viceversa... Es que se puede más interesante la situación con el bravo... No te quitamos... Mi cuñado... Que quiero con todo mi corazón... Mi cuñado... El esposo de mi hermana... Lo adoro... Bueno... Uno de los esposos de mis hermanas... Él tiene un dicho y dice... ¿Esa...? ¿Se escuchó raro cuántos esposos tiene tu hermana? No, no, no... Tengo tres hermanas... O sea... Uno de los esposos de una de ellas... Ah, ok... Cuando ve que uno tiene así peleitas con la pareja... Dice... Ah, no... Eso es para ponerle sazón al... Ajá... Dice eso es para ponerle sazón... Le están poniendo sazón... Cuando... Él y yo... Yo estaba peleando... Que te digo que la única peleita que he tenido... Con mi novia así... Y él estaba ahí con mi hermana... Escuchando la vaina... Nosotros nos llevamos súper bien... Entonces... Y le dije... No, no, no... Eso es para ponerle sazón... Maricarme... Esas cositas... Así... Cuando se ponen bravos... Y que por celito... Vaina... Yo me había... Ay, no... Mi novio es que sí cuento por qué... Porque fue él el de la vaina... Se puso con su celito y su vaina... Y este... Eso es para... La reconciliación... Para animar la vaina... Eso mismo me dijo... Eso es para tener reconciliación... Maricarme... Lo más divertido de las peleas... Son las reconciliaciones... Él dice eso... Cuando uno ya... La relación se va poniendo así como monótona... Una aburrida... Uno viene y tira como... Como un poquito ahí... Como quien dice... Claro... Obviamente no estamos hablando de una pelea de gritos... Ni golpes... Ni que le revienten los vidrios... A la casa de los papás... Sino una cosita ahí como... No sé la gente qué piensa... Si aprueban eso... Pero bueno... Nos despedimos... Nos vemos en el próximo... Dos... Que tres... Fue un gustote... Estar conversando con ustedes... Así que... Bueno... Mi nombre es Ainara Sanz... Me pueden seguir en las redes sociales como Ainara Sanz... Y... Mi nombre es... Maricarmen Mendizábal... Arroba... Maricarmen Mendizábal en Instagram... Espero que les haya gustado... Nos encantó conversar con ustedes... Colóquenos allí... Qué temas quieren que conversemos... Y si hay alguien que tenga algún tema... Y diga... Oye... Ven acá... Yo voy a defender a los hombres... Porque ahí dijeron tal y tal cosa... Venga... Está invitado... Y claro... Tienen que seguirnos en nuestras redes sociales... De dos que tres... Así que nos vemos en la próxima... Chao... Chao... Chao...